El aporte voluntario Comparto Mi Energía es una medida adoptada por el Gobierno Nacional pensando en las familias con menos capacidad de pago. Aida Vaquero, jefe del área de gestión comercial de ESA, nos cuenta cómo se aplicó este beneficio. Hola Aida, ¿cuántas familias se beneficiaron en Santander de este aporte? Aproximadamente 4.000 familias se vieron beneficiadas de este aporte voluntario. ¿Cómo se asignó este beneficio? El aporte voluntario se distribuyó en los usuarios de estratos 1 y 2 de acuerdo a la fórmula que designó el Ministerio de Minas y Energía. Esta consiste en que iniciamos con aquellos clientes que se aproximen más al consumo de subsistencia que no se encuentre subsidiado al estrato 1 continuando con los usuarios del estrato 2. Un cliente no podrá ser beneficiado en dos oportunidades hasta que no hayamos completado todos los usuarios del estrato 1 y 2. ¿Hasta cuándo se seguirá recaudando el aporte voluntario? ¿El aporte voluntario sigue vigente durante toda la emergencia sanitaria o hasta que el gobierno decrete lo contrario? Te recordamos que puedes consultar todas nuestras medidas y los cambios que se han aplicado a través de nuestra página web www.esa.com.co, opción novedades. En ESA trabajamos por tu comodidad. ESA, energía que une. ESA, energía que una.